¡Buenos días! Buenos días, estamos aquí con Ángel porque renovamos otra vez el contrato de patrocinio y publicidad con la torta de Alcazar. Para nosotros es realmente un orgullo ser embajador de este producto tan maravilloso que tenemos en Extremadura como es la torta y creo que es imprescindible que estos productos se conozcan en toda España porque tenemos que darle salida a nuestros productos tanto gastronómicos como de todo tipo. Y yo creo que para nosotros es fundamental que nuestros productos tan buenos que tenemos en Extremadura se conozcan en España y en todo el mundo y podamos venderlos y darle el valor realmente que tienen. Entonces, para nosotros realmente es un orgullo llevar la torta de Alcazar en nuestras camisetas y nuestros pantalones y agradecerle mucho a la torta de Alcazar que sigan colaborando con nosotros porque para nosotros toda ayuda es buena y claro, todas las empresas que puedan colaborar con nosotros es fundamental. Nosotros vamos a dar todo lo posible para que la torta tenga ese renombre que tiene y a través nuestra podemos llevarla por toda España. Nada más, haremos este año en los partidos, en los descansos, haremos un concurso con lotes de torta de Alcazar para que, bueno, el que consiga sus canastas pues pueda tener ese producto tan exquisito. Nada más y ahora ya Ángel os dirá algo, pero vamos que esencialmente es esto, llevar un acuerdo con años más, seguir colaborando y ser embajador de la torta por toda España, por nuestra parte. Muchas gracias. Bueno, solo comentaros que para nosotros la renovación del convenio que tenemos con el Club de Balonceto para nosotros es un acto promocional bastante importante, hacemos un grandísimo esfuerzo para poder colaborar con ellos y la verdad es que es un acto promocional que le damos un valor importante porque traslada nuestra imagen por toda España y nosotros en las posibilidades que tenemos económicamente pues también intentamos contribuir con este acuerdo para que el equipo consiga sus objetivos. Creo que el resultado de los últimos años ha sido satisfactorio por ambas partes y lo lógico sería, y si pudiéramos todas las partes, continuar con el esfuerzo económico que supone para nosotros pero que creemos que tiene su recompensa en forma de promoción con el equipo. Muchas gracias y para lo que queráis. Bueno, buenos días. Primero os informo de lo que comentaba antes Irene. Vamos a visitar el Hospital San Pedro de Alcántara vamos a ir con todos los jugadores a hacer una visita a los niños. Sabéis que para el club es fundamental este tipo de actos porque nos queremos sentir muy unidos con toda la gente que forma parte de la sociedad cacereña y bueno, espero que no lo vamos a pasar muy bien, nosotros seguro y espero que los niños también. Y bueno, también agradecer evidentemente a Ángela a la denominación de origen de torta de Alcázar por la colaboración que hace con el club, que bueno, una entidad de la importancia que tiene esta que colabore con el club para nosotros siempre es un orgullo y hay pocos productos que se puedan llevar por el resto de España con tanto orgullo como es la torta de Alcázar. Y una vez ya dicho esto, pues hablo un poco de la semana. Es posiblemente la primera semana en que haya tenido a los diez jugadores. Por lo cual estoy muy, muy satisfecho. Hemos hecho un buen trabajo. Ha sido un proceso durante la semana. Hemos crecido yo creo que bastante baloncestísticamente y anímicamente también nos vino muy bien la victoria contra Araberri. Nos ha dado la tranquilidad, el sosiego de la victoria siempre te hace trabajar con mejores expectativas. Y bueno, veo al grupo bien y al equipo convencido de que podemos competir contra Melilla, que evidentemente es uno de los mejores equipos de la liga. Coges el roster y es un equipo llamado a no jugar al playoff, como venimos diciendo, sino para jugar, para aspirar al ascenso sin ningún tipo de dudas. Un equipo que lleva apostando por ese objetivo durante las últimas temporadas y bueno, yo creo que tarde o temprano lo terminará consiguiendo porque tiene una plantilla tremendamente competitiva. Hemos hablado durante toda la semana de las conexiones que hay entre jugadores de Melilla, que son muy importantes para dar, evidentemente Dani Rodríguez y Fran Guerra, pero luego está la aportación de Kappelang y de Edu, cuatro abiertos muy grandes, son tremendamente grandes, tanto como Agusán como Javi Lucas. La intimidación de Massil Fol, la versatilidad de Durán. Bueno, me parece que es un equipo seguro que aún me dejo jugadores, pero todos tienen un nivel top de la liga. Sí que necesitaremos estar en las mejores condiciones anímicas y de juego para poder competir, pero estoy convencido de que hemos ganado. Hemos ganado en esta semana, hemos subido peldaños en cuanto al equipo y en cuanto al juego. Hablas de Melilla, es evidente que sí, pero vienen en un momento complicado, ¿no? Los de la saca de la pista a Lleida, que ahora vas a decir que Lleida... Ojo. Una vez que ya Karena hizo 18, llega Dersen, que es otro jugador top de la liga, y no me cabe la menor duda de que ahora mismo Lleida estará para pelear por el playoff con ventaja de campo, seguro. Me parece un equipo muy bien trabajado, que juega muy bien y con una serie de jugadores estupendos. No jugó al mejor nivel el otro día Melilla, pero los jugadores que tienes en cualquier momento te pueden sacar del campo. Yo voy a esperar el mejor Melilla para afrontar el partido del viernes, porque creo que van a venir para quitarse esa espina y nosotros tenemos que jugar a mucho nivel, sobre todo a nivel físico, porque ellos son muy grandes, muy físicos, tienen muchos centímetros, con gente con mucha experiencia, con un jugador sobre todo que a partir de sus manos crea, que es Dani Rodríguez, y eso será fundamental para poder ganar, no poder pararlo. La fórmula para ganar entonces, ¿cuál es? Y ahora hay que ir a meter mucho el campo, como dice Lleida, o por decirte vosotros el otro día contra la rarga, a ver, espero que repetís un poco la fórmula, no te han pasado de mucho triple, de mucho… Es nuestro juego, o sea, nosotros no tenemos unas referencias grandísimas en el posto bajo, como puede tener Melilla que fuera en guerra, que ellos sí buscan constantemente esa situación, nosotros tenemos que jugar otra cosa, tenemos que jugar un juego más rápido, buscando tiros, muchas posesiones, aciertos desde la línea de tres, pero para poder hacer eso tenemos que estar muy duros atrás. Si no, ese juego no te lo permite, tú no estás bien atrás, es muy complicado poder hacer ese juego, que es lo que se adecua a los poderes que tenemos. ¿Qué tal está Luis? Que era un poco el que el otro día empezaba… Sí, lo saqué como… lo sacas al ciscampeador allí en la última batalla, pero bueno, ha mejorado, está mejorado, todavía tiene molestias en el pie, pero sí que ha tenido una buena semana, y estoy contento porque cada uno tiene sus cosillas a estas alturas, los dolores y tal, pero hemos conseguido que todo el mundo entrene y eso es fundamental para poder progresar. Tengo que llevar 18.000 navidades en esto, son partidos raros siempre, la gente suele, siempre lo dices, ¿no? Que siempre hay resultados raros, la gente no está de todo concentrada. Sí, 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 yo a mí los partidos de navidades, bueno, yo entiendo que además que los clubes quieran que haya partidos en esta fecha, porque la gente viene, suelen ser buenas entradas, pero hay veces que hay jugadores que les cuesta concentrarse. Siempre cuando hay un viaje, termina partido y hay un viaje, eso siempre te descoloca, no es para bien o para mal, dependiendo de si juegas fuera o en casa. Pero bueno, ahora no es el caso, porque todavía, bueno, tenemos la… nosotros vamos a tener una… prácticamente no hay vacaciones, no hay vacaciones porque nosotros entrenaremos ya el 26, o sea que son dos días que se dan ahí prácticamente de nada, pero sí, algunas veces descoloca, espero que no nos toque a nosotros. ¿Del 29 al 7 y de no vais a descansar? Vamos a hacer un descanso, pero son muy poquitos días, son muy poquitos días. Sí, es que no hay… es que hay que tener por lo menos tres días para preparar el partido, porque si no es imposible poder prepararlo, ¿no? ¿Y lo has dicho psicológicamente en equipo, lo has visto bien? Bien, bien, muy bien, muy metido, con muchas ganas de mejorar, recordando, volviendo a tener las sensaciones que tuvimos cuando ganamos los tres seguidos, eso es lo importante. ¿Qué nos da para ganar? Ojalá, pero desde luego hemos entrenado muy bien. Este verano vinieron ellos aquí, un partido bastante devolado a pesar de un resultado, un poco por aplastamiento, ¿no? Sí. O que ellos… Ellos tienen una plantilla más larga, no hay duda, y con muchísima carrera. Y son muy grandes, muy grandes, esa es una de las claves, el rebote, porque en todos los puestos son muy grandes, porque cuando no juega Tami, juega Cervera, que son dos metros, o sea que al final es un equipo en todos sus puestos muy, muy grande. Entonces, bueno, vamos a tener que estar muy físicos, que eso posiblemente es de las cosas que menos ha costado durante la temporada para poder competir con Melilla. Yo sé que no le gusta, responde mucho sobre los jugadores individualmente, pero, o sea, hablando mucho de los dos lituanos, que están casi en una constante, ¿no? De toda la temporada, que están por debajo de lo que se esperaba, ¿qué diría estos tipos de hacer un poco mejor que hablas con Melilla? Bueno, no están jugando al nivel que esperábamos, sin duda, pero mi trabajo es intentar que así sea, y es un proceso del día a día en los entrenamientos y hablarlo con él, hablarlo con ellos. Ellos son los primeros interesados en hacerlo bien. Luego sí es cierto, además, que al jugar, al ser dos puestos que muchas veces se complementan, cuando uno no está tan bien le perjudica al otro. Entonces, bueno, es la pescadilla que se muerde la cola. Pero Rod está atravesando un momento físico complicado con un tema de rodillas y está haciendo un esfuerzo por jugar y mejorar a seguro. Y a Gravoska tenemos que ayudarle, tenemos que ayudarle a que se sienta cómodo, que cada vez que esté en la cancha se sienta seguro, que se sienta respaldado y eso es lo fundamental para que él pueda, poco a poco, subiendo a peldaños. Porque si le ponemos en la mochila muchas piedras y mucha tensión, vamos a perder un jugador y nosotros no podemos permitirnos el lujo de perder ningún jugador. Para nosotros son todos muy importantes y eso es lo que estoy intentando con Robertas. El rejuega en los menos de los dos pibos o los suplentes, ¿no? Es como muy llamativo, ¿no? Bueno, necesitábamos abrir el campo. Estábamos en un momento en que anotábamos de tres. El año pasado Sergio hace un temporadón jugando, era mi pibos titular y en momentos así donde además que posiblemente puedas ir a la línea de tiros libres, bueno, está bien, está bien que juegue. Como no descarto jugar en momentos determinados con Ro y con Sergio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!